Juan Raúl Ferreira de Fogón en Fogón Estuve también en la presentación del libro de Gerardo Caetano en el aniversario de la fundación 30 años de la editorial Fin de Siglo pero si hay una cosa en común entre el libro de Fornaro y el de Iglesias y Dayana Barral es que uno desde el punto de vista de la investigación académica y el otro desde la novela y la ficción me hicieron revivir con una intensidad impresionante los años de mi adolescencia y primera juventud la irrupción de los grupos de lucha armada y los grandes enfrentamientos que vivió Uruguay a fines de la década del 60, principios del 70 en el libro De Qué Lado Está Cristo cuenta sobre la vida de los scout católicos de los que yo formaba parte y recuerdo clarísimamente porque fue en mi grupo, el S8 donde uno, el jefe, Juan Carlos La Rosa cayó en combate del lado del MLN y nosotros ni siquiera sabíamos que integraba el movimiento Tupamaro y recuerdo la conmoción que fue para todo el grupo enterarnos muy poco después murió en iguales circunstancias el padre Ortizzi describe de una forma maravillosa durante la Guerra Fría la posición de los pacifistas una posición de principios la más pragmática que creía en la lucha armada o no según fuera conveniente o no y la de los que estaban inclinados porque el único camino era el de la vía armada cómo ese debate se dio también dentro de las iglesias además de la sociedad uruguaya y la novela de Fornaro lo plantea como el recuerdo de un joven amigo que lo sorprende en su juventud habiendo abrazado las armas esto fue parte de la realidad del país ambos libros me lo hicieron vivir en carne propia de una forma maravillosa Juan Raúl Ferreira de Fogón en Fogón Juan Raúl Ferreira Juan Raúl Ferreira